Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es miércoles, el día está luminoso, hace bueno ahora... ...y en la sobremesa nosotros queremos acompañarles. Nos pasa un minutito de las cuatro y media, por hoy hemos estado... ...casi casi puntuales y hasta las seis les vamos a acompañar... ...como es habitual cada semana, los martes y los miércoles... ...en un programa en directo que después, si ustedes no han podido... ...verlo entero ahora o no tienen oportunidad, después a partir... ...de las diez de la noche les vamos a repetir de manera íntegra. Vamos a empezar hablando de salud, porque cada quince días... ...el doctor Juan Carlos Pedrosa, que es médico de familia... ...nos acompaña algunas veces para hablar de la pandemia, de la vacuna... ...otras veces para hablar de otras enfermedades que siguen ahí... ...existiendo, es importante hablar de ellas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de el helicobacter pylori... ...de, bueno, pues cuáles son las enfermedades que puede provocar... ...esta bacteria, sus tratamientos, en fin, muchas cosas más. A lo mejor surge algo también de la vacuna contra la COVID, ya veremos. Después tendremos también una entrevista con las autoras de una exposición... ...que está ahora mismo en la Diputación Provincial... ...se inauguró el día 8 de marzo, en coincidencia con el Día de la Mujer... ...es una exposición de fotografía y poesía muy interesante... ...sus autoras estarán con nosotros en directo en 8 Magazine Ávila. Tendremos también, como todos los miércoles, los directos de Elena... ...y ya les adelanto que hoy hablaremos de dulce y de salado... ...pero no les digo más. Y tendremos una parte final muy musical, hablaremos con Arturo Lozano, él es artista... ...nos va a hablar de su trayectoria musical y después terminaremos con alguno de sus trabajos. Esta es la propuesta de esta tarde, esperamos que les parezca atractiva y que nos acompañen... ...porque vamos ya a las sillas donde nos encontramos a Juan Carlos Pedrosa... ...que está con nosotros ya. Como siempre, no le dejamos casi tomar el café. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Ana. Me encantó estar aquí una semana más. Claro que sí, nosotros de recibirte, por supuesto. ¿Todo bien? ¿Cómo ha ido estos días? ¿Bien? Bueno, ahora está la cosa un poquito más tranquila en relación al coronavirus. Afortunadamente, durante estas dos últimas semanas los casos diarios han sido significativamente... ...más bajos que los anteriores, parece ser que la tercera ola está terminando... ...y esperemos que no llegue pronto una cuarta ola y que nos deje recuperar todo el sistema sanitario... ...y si es posible, qué tarde llegar para que la vacuna sea más eficaz y tengamos más tiempo de prepararnos. Eso es lo que deseamos todos. Además, la atención primaria es la primera puerta, la puerta de entrada a todo el sistema público de salud. Así que vosotros sois un buen barómetro, yo creo, ¿no? Pues sí, efectivamente. Todos los pacientes que se diagnostican les hacemos otro seguimiento. No sé que sean casos especialmente graves que tengan que ingresar en el hospital... ...que afortunadamente son los menos. De todo lo demás nos encargamos nosotros de hacerles su seguimiento. Bueno, si al final de esta charla nos da tiempo para hablar algo de las vacunas... ...y de los problemas que hay con algunas y tal, lo hablamos. Pero queremos reivindicar otras, bueno, reivindicar entre comillas, otras enfermedades. Siguen existiendo todas las patologías que existían antes de la pandemia, ¿no? Efectivamente. Es que es muy importante tener eso en cuenta porque hay mucha gente que se ha sentido desasistida o desvalida... ...porque tiene otras patologías y que en algunos momentos ha dicho, es que no sé ni qué hacer... ...pero me encuentro mal, no sé. Sí, pues nada, ya lo hemos comentado aquí otra vez de estas incidencias y efectivamente... ...insistir en que nosotros estamos ahí y que nosotros seguimos asistiendo a nuestros pacientes... ...de una forma un poco diferente porque en principio hay, como ya hemos dicho en otras ocasiones... ...un primer contacto telefónico pero a aquellos pacientes que deben ser vistos... ...les atendemos perfectamente en las consultas como antes. Bueno, hoy vamos a hablar de las infecciones por Helicobacter pylori. Efectivamente. Primero deberíamos empezar hablando de lo que es el Helicobacter pylori, ¿te parece? Bueno, pues el Helicobacter pylori es una bacteria, como otras muchas bacterias que hay... ...que coloniza muy frecuentemente el tubo digestivo, especialmente a nivel del estómago... ...y se estima que el 50% de la población está colonizada por esta bacteria. O sea, fíjate si es frecuente la colonización por la bacteria, no el que la bacteria desarrolle enfermedades... ...que afortunadamente los casos de enfermedad ocasionado por las bacterias son mucho menores. ¿Y esa bacteria cómo puede entrar o colonizar nuestro organismo? Bueno, pues habitualmente es por contacto físico entre las personas. Como enfermedad bacteriana, ¿qué? Como enfermedad infecciosa, el contacto persona a persona es el más directo... ...a través, fundamentalmente, quizás el mecanismo más común de contagio sea el beso. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y fundamentalmente ataca, has dicho, al estómago... Sí, coloniza el tubo digestivo y es allí donde suele producir el mayor número de patologías que suele ocasionar... ...que las más frecuentes son o bien la gastritis crónica, la úlcera gástrico duodenal... ...y también, pues, en algunos casos de tumores de carcinoma gástrico y de alguno linfoma gástrico... ...están relacionados con esta colonización por Helicobacter pylori. ¿Y de qué depende que podamos desarrollar enfermedades relacionadas con esta bacteria o no? ¿De qué depende? Bueno, pues siempre sabemos que hay una predisposición genética para el desarrollo de determinadas enfermedades. En el caso de los pacientes con úlceros, los pacientes que tienen cáncer gástrico, hay unos antecedentes familiares muchas veces frecuentes... ...y entonces, en la interacción entre estos accidentes, entre este condicionamiento genético, la colonización de la bacteria y otra serie de circunstancias adquiridas... ...como puede ser la toma de medicación gastrolesiva o algunos tipos de alimentación no correcta, pues, todo el conjunto puede desarrollar que se produzca la enfermedad. Helicobacter pylori, una bacteria que el 50% de la población tiene. Es que a mí me ha parecido... Sí, eso es estimado, sí. Es bueno, es una cifra muy importante. Eso es lo que figura en la literatura médica, si se puede consultar. Pero que no todo el mundo desarrolla como enfermedad. No, efectivamente. Puede estar ahí de forma latente y no da ningún problema. Porque el desarrollo de la enfermedad viene condicionado por los antecedentes familiares y por las interacciones medioambientales, de alimentación, de toma de medicamentos y otras circunstancias. Bueno, se contagia por el contacto, por el beso, ha dicho el doctor, pero no deje muy de besarnos por esta razón. No, evidentemente. Eso también es importante para la salud emocional, sobre todo. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la sintomatología de alguien que tiene ya una enfermedad derivada de la bacteria? Bueno, pues depende fundamentalmente cuando los pacientes acuden a nuestra consulta y sospechamos que pueden tener un helicobacter pylori porque tiene síntomas digestivos de carácter dispéptico. Pues las típicas náuseas, el dolor en la boca del estómago relacionado solo con la comida, en algunas ocasiones vómitos, los ardores de estómago, todos estos cuadros que consideramos dispepsia, cuadros dispépticos son los que nos hacen sospechar que un paciente pueda tener una infección por helicobacter pylori. Da igual si es hombre, mujer, la edad que tenga, ¿da lo mismo? Sí, sí. Lo que pasa es que la edad influye a la hora de enfocar el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico fundamentalmente en una persona joven de menos de 50, 55 años, si piensas que puede estar su sintomatología relacionada a puerta de infección, habitualmente las técnicas que se utilizan son técnicas no invasivas, que son fundamentalmente el test del aliento o la determinación de antígeno en las heces del sujeto. En cambio, cuando son pacientes de mayor edad, ya hay mayor riesgo de que haya una mayor complicación, enfermedades más graves, y en ese caso habitualmente se utiliza una prueba invasiva como es la gastroscopia, la endoscopia digestiva, que además de permitir hacer el test de la oreasa para saber si la bacteria está presente o no, además también te permite visualizar de forma directa y la toma de muestras en el caso de que hubiera algunas lesiones orgánicas ya visibles. ¿La gastroscopia es lo mismo que la endoscopia? Bueno, la endoscopia es un término genérico, la gastroscopia es la endoscopia del estómago. Vale, o sea, más precisa en la zona. Sí, es que yo le iba a preguntar cómo se detectaba que teníamos la bacteria. Pues digamos que tenemos esas dos formas, de una manera invasiva, a través de una endoscopia digestiva o una gastroscopia, o de una manera no invasiva, mediante el test de aliento o la determinación de antígenos en heces. A lo mejor conviene decir qué significa cuando hablamos de una prueba invasiva, que es más dolorosa, que hay que a lo mejor sedar, en fin. Efectivamente, una endoscopia digestiva consiste en la introducción de una cámara a través de la boca, y tiene una serie de canales, tanto para un canal visual para poder ver las imágenes, y otro canal, porque se puede introducir una pinta para la toma de muestras, y eso supone que es molesto la introducción dentro del organismo de un material extraño ajeno a él, y que necesita para facilitar la tolerancia del usuario al que se le hace, pues habitualmente se le seda un poquito. Claro, para que sea menos molesto y también tenga menos necesidad de cerrar. Efectivamente, facilita también al endoscopista, facilita también su trabajo. Bueno, yo quisiera hablar también del tratamiento que tienen estas enfermedades, porque son varias, según me has dicho, derivadas de tener la bacteria en nuestro organismo. ¿Cuál sería el tratamiento, según la enfermedad que sea, si es una gastritis crónica o las otras que has comentado? Bueno, a ver, cada enfermedad tiene su tratamiento específico. No es lo mismo el tratamiento de un carcinoma o un linfoma gastrico que es de una gastritis. Lo que sí todos coinciden es que hay que hacer un tratamiento erradicador de la bacteria. Este tratamiento erradicador está condicionado porque es una bacteria bastante resistente al efecto de los antibióticos, de tal manera que los tratamientos que se utilizan son una asociación de antibióticos. Hay diferentes pautas de asociación de antibióticos, además se utiliza también en combinación con un fármaco, con fármacos que disminuyen la acidez gástrica, que son los inhibidores de la bomba de protones. El más conocido familiar es el lomeprazol, pero también existen otros como el esoprazol, el pantoprazol, el esomeprazol, diferentes fármacos de la misma familia que lo que hacen, como hemos dicho, era disminuir la acidez gástrica. Y junto a este fármaco, lo normal, la terapia más comúnmente utilizada ahora, la que está en la cuádruple terapia, que es utilizar uno de estos fármacos con tres antibióticos asociados y durante un tiempo prolongado, habitualmente dos semanas. ¿De dos semanas mínimo? No, es el tratamiento estándar, las dos semanas, sí. Vale, y una vez que ha concluido ese tratamiento... Una vez que ha concluido ese tratamiento, lo correcto es verificar que la infección ha desaparecido haciendo una prueba no invasiva. En este caso, repitiendo el test del aliento o el test de antígeno ENT, si no se puede hacer el test del aliento, al finalizar cuatro semanas después de haber finalizado el tratamiento. ¿Es posible que alguna persona deseche o elimine la bacteria de forma natural o eso nunca es posible? No, eso normalmente no se produce así, sí. Hay muchos pacientes que pueden ser portadores de la bacteria, pero como te he comentado antes, no tiene por qué desarrollar ninguna enfermedad ni ningún síntoma. Son portadores sanos de ella. El 50% de la población, es que me ha parecido increíble, tiene esta bacteria en su organismo, Helicobacter pylori, pero solamente unos pocos, no sé de ese 50%, qué porcentaje de personas puede desarrollar enfermedades gastrointestinales. Pues para cada enfermedad es un porcentaje diferente, lógicamente. Afortunadamente, lo más frecuente es la patología benigna, la patología tipo gastritis crónica, que es lo menos, desgraciadamente, en ocasiones nos encontramos también con otro tipo de tumores, el carcinoma gástrico también es realmente frecuente. ¿Pero pueden provocarlos estas bacterias, esos carcinomas o no? Sí, pueden provocarlo, pero hay otros hechos condicionantes, como hemos dicho, no solo las bacterias. La bacteria es un factor más, añadido a otros factores. El paciente que tiene ya antecedentes familiares de la neurocarcinoma, el paciente que es fumador, el paciente que tiene otra serie de características, tiene mayor riesgo de desarrollarlo. La bacteria no lo es todo. ¿Se puede prevenir esto? Bueno, no besándose. No, claro, evidentemente. La bacteria está ahí, está en el mundo, igual que tenemos otras múltiples bacterias que nos colonizan, a nivel de la piel, a nivel del colon. Claro, y hay algunas buenas, incluso. Y hay incluso algunas buenas, ¿no? Los bacilos de Dothderlein, de la flora vaginal de la mujer, son gérmenes, son bacterias que son protectoras, ¿no? Suelen ser, además, muy resistentes, como decías, ¿no? Pues a fármacos, a antibióticos, en este caso, ¿no? Sí, sí, es una bacteria resistente a antibióticos, por eso es la utilización, no solo de un antibiótico, sino de una asociación de varios antibióticos y durante un tiempo prolongado. Bueno, si usted tiene problemas gastrointestinales, no sabe muy bien a qué puede deberse, conviene a lo mejor hacer una llamada telefónica al médico, ¿verdad? Nunca acudir en estos momentos a consulta, hacer una llamada telefónica, bueno, en fin, cuéntanos, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, pues el procedimiento es solicitar cita a su médico, como para cualquier otro tipo de patología, lo normal que a través de los sistemas de cita previa que existen a nivel de nuestro sistema público de salud, se le informe que deben esperar a que se reciba la llamada de su médico, el médico cuando le llame y contacte con él, con el paciente, le comentará su sintomatología, le comentará sus preocupaciones y en función de eso, el médico determinará si es necesario que el paciente acude a la consulta para realizar un examen físico presencial o si a través de una solicitud directamente de la prueba se le puede gestionar ya directamente la prueba. Hay un protocolo que está muy claro y que llevan muy bien a cabo los médicos de atención primaria, así que no se preocupen, si ustedes se encuentran mal, eso sí, consulten con su médico a través del teléfono, en primer lugar, y todo solucionado. Delicobacter pylori, una bacteria que puede estar en el organismo sin causar ningún problema o puede generar también trastornos importantes que tienen afortunadamente un tratamiento que también es eficaz en prácticamente no sé qué porcentaje. Sí, porque efectivamente el tratamiento es eficaz aproximadamente en un 90% de los casos, lo que te he comentado, pero cuando hay un fracaso terapéutico existen pautas alternativas, se cambia de antibiótico y se hace otra tanda con otros antibióticos diferentes. Bueno, nos quedan dos minutitos, doctor, vamos a hablar un poco de la vacuna, tenemos ya como necesidad. Ya sabe, bueno, que hay una vacuna que ha quedado ahí en stand-by, porque puede producir problemas muy importantes, problemas vasculares, algunos trombos, en fin, estamos hablando de AstraZeneca, de la que hemos hablado ya en algunas ocasiones en el programa. Sí, efectivamente, ahora de momento existe una serie de preocupación a nivel incluso, además, ahora recientemente he estado viendo el caso de una profesora de un colegio de Andalucía que ha fallecido unos días después o una semana después de haber recibido la vacuna. Sí. Lo que sucede es que, como te he dicho todo, si tiramos de la estadística, antes de que existiera la vacuna, esta enfermedad ya existía y además existía una prevalencia, una incidencia de tres o cuatro casos por millón de habitantes. Si hemos vacunado a casi un millón de habitantes y a pacientes o cuatro casos, es prácticamente lo que era esperable. A título personal te diré que yo hace dos años tuve una trombosis y un seno venoso, estuve ingresado y yo no estaba vacunado hace dos años, sin embargo tuve esta enfermedad de la trombosis y el seno venoso, que afortunadamente evolucionó favorablemente. Entonces quiero decir que de momento, por prudencia, efectivamente ha habido una serie de países que han decidido paralizar la vacunación con esta vacuna de AstraZeneca, aunque también hay que decir que, sin embargo, la ONG hoy mismo y la Agencia Europea del Medicamento dicen que no hay datos lo suficientemente sólidos como para decir que la vacuna se deba suspender. En principio, bueno, por precaución, se ha hecho así en determinados países y no está mal. Yo considero que está bien, hay alarma y yo creo que lo primero es tranquilizar a la gente para que no haya un rechazo sobre la vacuna. Lo que sí debería ser es que se aclararan las cosas cuanto antes mejor. Claro, hay gente que además ya se ha puesto la primera dosis de la vacuna. Que se ha puesto la primera dosis y está pendiente de ponerse la segunda. Claro. Entonces el análisis de los datos que estén disponibles tendrá que ser lo más rápido posible para que la decisión que se tome sea rápida y no estemos en una situación de estamba y prolongada. Bueno, esto es sobre la vacuna, pero nuestro programa de hoy, nuestra entrevista de hoy estaba relacionada con otras enfermedades que siguen estando ahí. Ahora, muchas de ellas, estábamos incluso hablando de eso, de la posibilidad de trombos y tal, muchas se asocian a la vacuna o a la pandemia o tal y a lo mejor no tienen que ver, pero bueno, ¿está bien prevenir? Sí, porque efectivamente siempre que hay una relación temporal hay que determinar si esa relación temporal es o temporal o también hay una relación de causa-efecto y eso es muy importante y eso es lo que las autoridades sanitarias en estos momentos se tienen que encargar, si simplemente de una relación temporal que ha coincidido en el tiempo las dos cosas o realmente hay una causa de que la vacuna condicione el hecho de la aparición de la enfermedad. En cualquier caso, lo que sí es positivo es ver que los sistemas de alerta sanitaria funcionan y que cuando hay una complicación se detectan y da tiempo a poner medidas correctoras y hay que ponerlas y eso es un tema muy positivo. Efectivamente, eso nos da tranquilidad, es un sistema garantista, por eso además esta vacuna ahora mismo está paralizada por esa garantía que queremos tener hasta el punto de comprobar si es veraz o no esa asociación. Bueno, hoy hemos hablado del helicobacter pylori, una bacteria que puede generar problemas gastrointestinales, quien los tenga, quien crea que a lo mejor necesita hablar con su médico de familia, ya sabe que puede hacerlo a través del teléfono y él valorará si ha de acudir a consulta o no. Es así, ¿no? Eso es. Muy bien. Juan Carlos Pedrosa, muchísimas gracias por estar aquí. Nos encontramos pues en 15 días, no sé, bueno, como andamos ahí con las vacaciones de Semana Santa, dentro de 15 días ya veremos. Sí, nos coge justamente ahí. Pero nos encontramos pronto. Nos encontraremos en cualquier caso. Gracias y cuídese mucho. Muchas gracias a vosotros. A ustedes les pedimos que se queden ahí quietecitos donde estén, confortablemente en su sofá o donde nos estén viendo, porque hacemos una pausa publicitaria pero volvemos enseguida. Nos quedan cinco minutos para llegar a las cinco de la tarde. Bienvenidos y se incorporan ahora a 8 Magazine Ávila en este miércoles. Este es un espacio abierto, estamos en directo y hasta las seis les vamos a acompañar como es habitual, todos los martes y los miércoles. Y como es habitual lo hacemos con muchísimo cariño y deseando que les guste lo que les preparamos. Ahora y después de la publicidad vamos a hablar de una exposición que se puede ver durante todo este mes en el Torreón de los Guzmanes, en la sede de la Diputación Provincial. Es una exposición que se inauguró el pasado 8 de marzo en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer y que tenemos que agradecer a Begoña Jiménez y a Gretel John Barth, creo que lo pronuncio bien. Begoña Jiménez es poeta, se ha encargado de la parte literaria de esa exposición porque tiene como dos ámbitos muy imbricados, muy interesantes, uno el poético y otro el de imagen, el de fotografía. Begoña Jiménez, poeta, se ha encargado de la parte literaria y está con nosotros en plató. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Gretel John Barth, que es la fotógrafa a la que debemos agradecer esas imágenes hermosísimas, yo les invito a que vean la exposición porque es muy completa. A Gretel la tenemos a través de Zoom porque ella está en Prado Segar. Gretel, ¿nos escuchas bien? Hola, buenas tardes. ¿Nos oyes bien, Gretel? Perfectamente. Vale, con un poquito de retardo parece ser, pero nos oyes bien y nosotros a ti te vemos bien, tú no nos puedes ver, pero sí escucharnos. Así que siempre que quieras intervenir, tienes el micro abierto, puedes hablar en cualquier momento. ¿Te parece bien? Perfecto. Vale, bueno, vamos a empezar contigo, Begoña. Esta exposición tiene un nombre, además un nombre muy claro, ¿no? Cuéntanos. Sí, es Poesía y Fotografía contra la Violencia de Género porque está compuesta de fotografía, una fotografía muy buena de Gretel y una parte poética que es la que hago yo. Y a la hora de ponerle un título, pues no quisimos complicarnos la vida. O sea, nos surgió así y así se quedó. Es un título explícito porque además conviene también muchas veces titular adecuadamente a lo que uno quiere contar y es eso, es una serie de secuencias en imagen y en palabra sobre la violencia de género, ¿no? Sí, sí, es una exposición que, bueno, pues surgió, si quieres te cuento un poco de eso. Claro, por supuesto. Surgió a raíz de, bueno, pues una subvención que da el Ministerio de Igualdad, el Estado, el Gobierno, vaya, a los ayuntamientos para que hagan acciones que conciencien a la gente sobre este tema de la violencia de género. Entonces, en Prado Segar, el ayuntamiento nos encargó, tanto a Gretel como a mí, pues, oye, pues otros que uno se le da bien escribir y la otra hace buenas fotos, ¿por qué no hacéis algo de esto? Y nos pareció una idea muy buena, nos pusimos manos a la obra y empezaron a surgir ideas. Hicimos una reunión, pues, a ver qué es lo que queremos hacer y empezaron a surgir ideas, tanto por la parte poética como por la de las fotos. Claro, y ahí estaba Gretel para encontrarse contigo en esta circunstancia. Gretel, cuéntanos un poco, bueno, qué te pareció esa idea que surgió de manera comunitaria, parece ser. Háblame un poco de cómo lo viviste tú. Bueno, mira, yo lo que te puedo decir, bueno, te voy a hablar primero un poquito como trabajo. Siempre intento retratar el lado vulnerable y personal de cada persona para mostrar algo que la mayoría de la gente ve. Ante todo, pues, me centro en lo que es la mirada. Una mirada cuenta muchas cosas. Y al capturarse ese instante, muestro cómo está la persona en ese momento justo. Y eso es lo que se ve en la exposición, es lo que he querido mostrar en la exposición. El dolor de esas mujeres. Quería reflejar, pues eso, lo que sienten no solo las mujeres maltratadas, sino también el de sus hijos que viven un infierno. Y entonces nos pusimos de acuerdo, Begonia y yo, para ver cómo lo hacíamos, digamos, para que los textos fueran bien con las fotografías y las fotografías bien con los textos. Bueno, vamos a tener oportunidad, mientras hablamos, de ver algunas de las imágenes. Mira, ahí las tenemos. Gretel nos estaba hablando. Imágenes en blanco y negro, ¿verdad, Gretel? No todas, no. No todas. Ahí tenemos los textos de Begoña. Sí, cuéntame, cuéntame. Pero el blanco y negro también expresa mucho, ¿no? Efectivamente, bueno, pues el blanco y negro te quita todo lo que te pueda distraer. Te centras realmente en lo que es el mensaje, es la ventaja de la fotografía en blanco y negro. Pero esta fotografía, que está compuesta por 14 fotografías, hay blanco y negro, hay color, las impresiones están hechas tanto en zona como en metacrilato o aluminio. No he querido hacer una cosa homogénea para ir en concordancia con lo que era la violencia de género. La violencia de género no se ve de una sola forma, no hay una sola violencia de género. Hay muchos tipos de violencia de género y entonces lo he querido plasmar también con lo que era el material de la fotografía y blanco y negro y color. Claro, con unos textos, que son los de Begoña, que acompañan esas imágenes muy potentes, es decir, muy impactantes. Merece mucho la pena recorrer la exposición detenidamente, leyendo los textos, viendo esas imágenes. Porque en algunos de los textos hemos podido decir, no temo más tu mirada que tus gritos o algo así, ¿verdad? Sí, es que nosotras hicimos un poco la exposición a la limón, como yo digo. A veces surgía primero la imagen y después yo hacía el soneto o al revés, yo hacía un poema y Gretel preparaba la imagen. Yo quise hacer sonetos porque me parecía que las fotos eran tan potentes y tan buenas que merecían un arte mayor. Primero pensamos en hacer algún pequeño texto o un pequeño microrelato incluso, pero yo me di cuenta que necesitaban algo potente y por eso escribí sonetos. Es muy difícil el soneto, sobre todo, claro. Es difícil, pero fíjate, Ana, yo le he cogido el gusto y además es como un vicio. Yo lo comparo con cuando uno se aficiona a hacer sudokus, que tiene como esa necesidad. Y yo hago un ejercicio casi diario de escribir soneto porque además puedes escribir sobre todas las cosas. El soneto te da tanto para escribir sobre un tema tan serio como es este, tan importante, como una cosa satírica. Bueno, ahí tenemos a Quevedo que escribió sus sonetos satíricos y te da para mucho. Además, yo siempre que lo hago, es un consejo que doy al que quiera empezar a hacerlos, suelo empezar por el final, porque el final tiene que ser redondo, tiene que cerrar toda la estructura de la estructura. Entonces yo primero sé el final que quiero y de ahí para atrás voy trabajando y elaborando la métrica. Vas desarrollando. Sí. Gretel, cuéntanos tú cómo has hecho estas imágenes que estamos viendo todavía, que estamos disfrutando, entre comillas, porque son imágenes muy fuertes en algunos casos, pero bueno, cuéntame un poco cómo has desarrollado el trabajo para llegar a este resultado. Bueno, pues como he dicho antes, era fundamental plasmar lo que era el dolor que sienten tanto mujeres o niños que sufren el maltrato y no quería hacerlo con la típica imagen de la mujer golpeada. Eso nos habíamos puesto de acuerdo, Begonia y yo, estábamos totalmente en contra. Es una cosa que está muy vista y realmente yo creo que con el tiempo el dolor físico desaparece, pero el sufrimiento psicológico es mucho más complicado de curar. Entonces el golpe no hace falta verlo porque ya la gente lo sabe. Yo quería mostrar más el sufrimiento psicológico y por eso en la mayoría de las fotografías se palpa, se intuye el miedo, la angustia, la soledad, el odio, hasta la desesperación. Quiero dejar claro, ante todo, que todas las fotos son recreaciones de esos momentos. Todas las personas que han posado esta exposición son conocidos, amigos míos, la gran mayoría son familiares de gente de aquí, de Prado Segar, que no son víctimas de malos tratos. Todos han tenido que meterse en su papel, han tenido que actuar, vamos a decir. Y eso ha sido una de las cosas más complicadas de conseguir, conseguir esas miradas perdidas, esas expresiones de miedo. Y lo más difícil fue encontrar un hombre que aceptara hacer el papel de maltratador. Que le hemos visto hace un momentito, sí, 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 lo hemos visto. Claro, nadie quiere ocupar ese papel, ¿no? Cuando no lo es. Pues efectivamente. Claro, sí, sí. O sea que hemos de decir que son actores que han estado ahí para esa sesión fotográfica. Bueno, actores, gente normales. Bueno, pero actores en ese momento. Sí, claro, sí, sí. Efectivamente. Gretel, ¿cuántas imágenes, cuántas fotos? Catorce. Catorce. ¿Y le acompañan catorce textos también? No, los textos son siete. Son siete. Sí que quisimos que cada soneto, digamos, acompañara un grupo temático dentro del tema general de la fotografía. O sea, no va cada soneto con una foto. Pero sí que tienen un cierto orden y sí que un soneto a lo mejor agrupa dos o tres fotos. No quisimos meter mucho texto tampoco. Bueno, no sé si has traído alguno de los textos. Sí. Vale, pues luego podemos leer alguno, si te parece. Sí. Vale, Gretel, yo quería volver contigo para que me dijeras, después de hacer este trabajo, que además se inauguró en el Torreón de los Guzmanes en coincidencia con el día 8 de marzo. ¿Qué pozo te ha quedado a ti? O bueno, ¿cómo has visto tú la exposición ya como espectadora? Gretel. Bueno, yo cada vez que la veo me sigue impactando. Y sobre todo hay algunos sonetos y algunas imágenes que, por mucho que las hayamos hecho nosotros y por mucho que las haya visto, se me sigue poniendo la piel de gallina. Y lo he hecho yo y me impacta. Entonces, bueno, yo invito a que la gente lo vea porque realmente no sales indiferente de allí. Vale, ¿tú eres fotógrafa habitual? Quiero decir, ¿has hecho más exposiciones? ¿Te dedicas a la fotografía? Cuéntanos un poquito. A ver, pues yo he empezado como hobby. Yo siempre he sido bastante, aunque no lo parezca, introvertida, tímida. Y la fotografía me ha ayudado a tener más seguridad en mí misma. Sobre todo lo que es la fotografía de retrato. Yo me dedico más al retrato en sí. Y para mí, pues eso, la fotografía es una vía de escape. Una forma de expresar lo que siento y que a veces me cuesta decir con las palabras. Y entonces, bueno, pues sí he hecho algún trabajillo que otro, pero bueno, hago sobre todo trabajos para mí. Y me dedico más a lo que es el retrato. Lo que es el retrato familiar, retrato de niños, retratos solos. Y me gusta tanto lo que es estudio o como de exterior. Eso a mí me da igual. Muchas veces la gente me dice, hazme un retrato. Pues como lo prefieres. Claro, bueno, para eso el estudio de la luz es importante. En estas imágenes que hemos podido ver, según hablábamos, se ve que está muy estudiada la luz. En el blanco y negro, además, el contraste es mucho mayor. O sea, que tú eso lo dominas bien. En Prado Segar tenéis una luz magnífica, he de decir, por otro lado, ¿no? Sí, efectivamente, la luz es muy importante. O sea, pues eso, el estudio de exterior, donde la luz natural es preciosa. Pero a veces, pues con un tema como el de la exposición, pues desde luego eso con una luz natural es más difícil de conseguir. Lo tienes que hacer con luz de estudio. Muy bien. Pues a mí me gustaría, Begoña, que si es posible, y si has traído alguno de los textos de esta exposición, nos leyeras algo. He traído una especie de librito que hicimos cuando inauguramos la exposición allí en Prado Segar. Pues la gente quería llevarse... Muéstrale, por favor, a esta cámara. A esa cámara, sí. La gente quería llevarse el recuerdo, el tener en casa los poemas y las fotos. Entonces, bueno, pues lo editamos nosotras y en él, bueno, pues están las fotografías y los sonetos. Yo creo que nos quedó bastante bien porque con lo de prisa, que le tuvimos que hacer todo y tal, pues nos quedó bastante bien. Bueno, ¿nos puedes leer alguno de los poemas, de los sonetos que acompañan las fotos? Os voy a leer uno que a mí me gusta mucho. Venga, vamos a ello. Los sonetos no tienen título. El primer verso es el título, ¿vale? Guardo en los dobladillos mis dolores, con hilo negro coso mis pesares, no uso nunca ropa de lunares, en mi vida no existen los colores. Plancho, mientras repaso mis errores, ¿qué hice alguna vez que mal hallares y qué para que a golpes me dañares? ¿Cómo debo actuar sin que me ignores? Recojo con mis manos, si pudiera doblar mis emociones y limpiar mis ojeras tan moradas y tender mi dolor en los balcones. Muy hermoso, qué soneto más bueno, sí, muchas gracias Begoña. Es uno de los sonetos que acompañan a las fotografías de Gretel Jombart, siempre temo decir mal el apellido, Gretel Jombart, que es la fotógrafa. Bueno, ya saben que esta exposición va a estar todo el mes de marzo, me parece, ¿no? Todo el mes en el Torreón de los Guzmanes. Quiero decir que no es la primera vez que esta exposición está ligada a la Diputación, porque ya estuvo en la sala de exposiciones del Barraco, con motivo del Día de la Mujer. Después estuvo en el Centro Infantas, Elena y Cristina, y posteriormente, y ya como guinda para nosotras, pues en el Torreón de los Guzmanes. Muy bien, una exposición que pueden ver todos ustedes, muy recomendable, no sé qué horarios tiene, de mañana y tarde. Sí, por la mañana y por la tarde, por la tarde creo que es hasta las siete y media que cierran. Gretel, un placer haberte tenido, aunque sea en la distancia, pero nosotros sí te hemos visto ahí estupendamente y te hemos escuchado muy bien, así que nos alegra mucho que hayas podido estar con nosotros en directo, hemos de decir, aunque a través de Zoom, pero en directo siempre. Y nos alegra mucho también que mujeres como vosotras tengan iniciativas de este tipo para sacar a la luz de forma tan plástica y tan hermosa, algo tan tremendo como es la violencia de género. Gretel, si quieres, cuéntanos algún proyecto que tengas así entre manos, el próximo, ¿sabes decirnos? Fotográficamente hablando, claro. Sí, 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 sí. Pues la verdad sí tengo algún proyecto, bueno, lo he parado con el tema de la pandemia porque claro, ya es difícil encontrar modelos para posar. Claro. Pero sí tengo previsto hacer una exposición sobre, bueno, desde que se ha retrato todo, pero la he titulado Retratos sin rostros. Quiero mostrar que aunque no se vea el rostro, se puede adivinar, intuir cómo se siente la persona en este momento. Para ti el rostro, la mirada es fundamental, deduzco, ¿no? Por lo que cuentas. Efectivamente. Muy bien. Pues un placer haberte conocido, Gretel, y esta es tu casa, siempre que quieras contarnos cosas, hablarnos de tus proyectos, aquí estaremos para recibirlos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Gretel. Y gracias a ti también, Begoña, por haber venido en directo. Os conocíais antes, ¿no? Porque sois vecinas. Somos vecinas. Hemos trabajado muchas veces a través del WhatsApp, aunque somos vecinas, porque la prisa era la que mandaba. Y nos mandábamos los proyectos y las cosas a través del WhatsApp. Somos vecinas y estamos deseando que todo esto termine, sobre todo porque vaya gente al pueblo que ya necesitamos un poquito más de vidilla. De vidilla, sí. De movimiento en las calles, ¿no? Sí, sí. Bueno, en Prado Segar está Gretel ahora mismo, pero Begoña se irá para allá, ¿no? Sí. Porque tú vives allí normalmente, ¿no? Yo vivo allí, sí. Sí, sí. Bueno, Begoña, ¿tú estás también inmersa en algún tema literario ahora? Pues menos de lo que yo quisiera. A mí la pandemia me paró, como tengo entendido que a mucha gente. Pero sí, estoy retomando hacer cositas de cuentacuentos. Estuve aquí haciendo un cuentacuentos. Sí, sí, sí. Fue maravilloso tenerte aquí en directo. Ojalá podamos volver pronto a recuperar eso. Pues ese tipo de cosas son las que estoy haciendo ahora y, bueno, algún proyecto literario que está ahí en el cajón, pero que tiene que salir a la luz. Muy bien. De momento nos quedamos con esa exposición de poesía y fotografía contra la violencia de género. Se ve en el Torreón de los Guzmanes. Es un recorrido muy hermoso en el patio del Torreón de los Guzmanes. Podrán ver imágenes impactantes y textos, poemas como el que acabamos de escuchar en la voz de su autor, además, Begoña Jiménez, que también sobrecogen. Muchísimas gracias, Begoña, por haber venido en directo a Ocho Madocino. Gracias a ti, Ana. Gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Después de la publicidad estábamos aquí en plató esperando a Elena. Son las 5 y 20 minutos. Tenía que estar aquí con nosotros. Ya saben que es miércoles. Todos los miércoles tenemos los directos de Elena, Elena Rodríguez, nuestra compañera, y no la encontramos por ningún sitio. Yo no sé. Yo no sé. Me temo que anda en alguna andanza por ahí, por la provincia. Pues no, parece que no la encontramos. O sea, que es que seguiremos buscando por todos los rinconcillos a ver si Elena está en algún sitio. Quizá no ha quedado aquí en el estudio con nosotros. Está abajo en la redacción. No sé. Vamos a ver. Muy buenas tardes, Ana. Pues no, hoy no puedo acompañarte ni a ti ni a todos nuestros telespectadores. Ya me gustaría a mí estar contigo como cada miércoles en nuestro sillón blanco maravilloso. Pero, oye, no me lo tengas en cuenta porque, aunque no pueda estar, yo te he dejado unos vídeos que creo que te van a gustar mucho porque estamos a miércoles, ya vemos que está ahí el fin de semana, nos gusta endulzarnos la vida. Así que, ¿qué mejor manera hay de hacerla que comiendo unas chuches? Pues yo soy muy golosa y a mí me encantan las chucherías. Entonces dije, tengo curiosidad en saber cómo se hacen las gominolas. Y fíjate tú por dónde, que ya sabes que en Ávila tenemos de todo, tenemos una provincia maravillosa, pues que en Las Berlanas tenemos la fábrica de Golidul, que se encarga a eso, la elaboración de gominolas. Pues allí que nos fuimos, Álvaro y yo, a ver cómo hacían esas ricas chucherías. Oye, qué bien nos trataron, qué bien olía y qué curioso todo ese proceso que se tiene que hacer para conseguir esa chuchería final. Pero igual que te traigo dulce, también te traigo salado, porque aquí ya sabes que nos gusta para todos los gustos. Así que pasamos de las gominolas a las patatas revolconas con torrenos y lomo de olla, que no nos falta detalle. Y es que nos fuimos, Carlos y yo, a ver a Raúl en su cocina, en los fogones de Raúl, para que nos contara cómo se prepara este plato tan típico nuestro, estas revolconas que a nosotros nos gustan tanto y que cada vez con más frecuencia las consumimos más en modo de tapa, más que en ración. Así que como seguro que te estoy dando mucha hambre, yo ya me despido y te dejo que disfrutes con nuestros reportajes. Y también que lo vean todos nuestros telespectadores. Ana, nos vemos el próximo miércoles. ¿Ve? Ya sabía yo que ella estaba abajo en la redacción. Bueno, ahora mismo yo creo que ya está por ahí de camino por la provincia en alguno de estos reportajes que luego nos trae aquí a 8 Magazine Ávila. Dulce y salado, como la vida misma. Vamos a ver cómo trabajan, cómo hacen esas gominolas tan magníficas, tan estupendas en Golidul. Pues sí, a nadie le amarga un dulce, concretamente una chuche. Ya sabes que en este programa, oye, nos gusta muchísimo. Así que hoy hemos decidido ver exactamente cómo se elaboran esas ricas gominolas. Oye, que a mayores y pequeños nos encanta disfrutar. Julio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, aquí comienza todo ese proceso de fabricación. Efectivamente, aquí es donde se comienza todo. Aquí se echan los principales materias primas para sacar al final las gominolas tan ricas que nos comemos, que comen todos. ¿Cuáles son esas materias primas? Mira, azúcar, glucosa, agua, gelatinas, pectinas, pulpas de frutas, purés de verduras. Todo, dependiendo del producto al que queramos terminar, va en este proceso. Todo va automatizado, todo lleva su computador en el que metemos las recetas adecuadas para que todas vayan por igual, que no haya ningún cambio en ningún proceso, en ninguna fabricación. Aquí se cocina, digamos, esto es una cocinita en la que damos la temperatura adecuada y de aquí lo pasamos a la máquina. No lleva más. Y este sería el segundo paso porque aquí llega ya esa masa. Correcto. Aquí cae desde los depósitos, cae a su depósito atemperado y en el que mezclamos la masa en su molde adecuado. Le damos la forma que necesitamos sacar, terminar, por ejemplo, los ositos o una fresa o una botella de Coca-Cola. En el almizón en el que se deposita va a pasar 48 horas para que el producto coja la textura adecuada. Y desde ahí lo vamos a pasar al bañado de azúcar, posteriormente, para que seque y se reenvase para mandarlo al punto de venta. Julio, esta sería otra remesa que ya ha pasado ese tiempo de secado. Correcto. Aquí ya el producto está prácticamente terminado. Lo que hacemos es limpiarle. Ya tiene la textura gomosa que necesita. Sale por la máquina esta, la limpiamos, la damos un bañito de vapor y pasamos al cilindro en el que cae el azúcar para que quede con esa terminación final de azúcar tan gustosa para los niños. ¿Qué es lo que luego pasa con esos moldes de almidón? ¿Se reutilizan? En el almidón lo que hace es gelatinizar bien el producto. Es coger, perder la humedad que tiene que perder para que el producto no tenga ningún problema a nivel sanitario. Y el bañado más que nada es presentación y conservación porque el azúcar es uno de los mayores conservantes que hay en el mercado. Y aquí luego ya veríamos que vamos depositando nuestras gominolas en estas bandejas. Correcto. Y desde aquí ya van a su proceso de pesaje. Nosotros vamos a quedarnos aquí todavía un ratito viendo cómo continúa este proceso de fabricación y si te parece la siguiente conexión, vemos cómo termina y cómo luego queda ese producto final. No es lista ni nada Elena. Ella se queda ahí un ratito a ver cómo sigue el proceso porque lo que quiere es comerse las gominolas, claro, que además es una adepta a las gominolas. Vamos a ver ese proceso final ahí en Golidul. Estuvieron pasando un día estupendo Álvaro Santero y ella y después, vamos, bien cargados de gominolas que salieron. Sí, ya queda menos. Estamos deseando que llegue a ese paso final para poder degustar nuestras ricas gominolas. Julio, hasta aquí han llegado ya nuestras chuchas. ¿Cuál es el siguiente paso? Bien. Aquí lo que vamos a hacer es el envasado para pasarlo al punto de venta. Con lo cual aquí lo que hacemos es envasar el producto herméticamente en unos envasados completamente sanitarios para que no tengan ningún tipo de problema. Y lo que se hace es pesar exactamente el producto, envasarlo y controlar para que llegue al punto final de venta sin ningún tipo de nada. O sea, que esté el producto perfecto. Vemos que ya está todo el proceso automatizado. Lo va controlando esta máquina de aquí, pero más o menos, ¿entre qué horquilla nos movemos? ¿Entre qué horquilla? Bueno, aquí lo que estamos haciendo, ya te digo, es el pesaje total. La máquina esta lo que hace es el formado de la bolsa. Pasamos por un detector de metales para que el producto vaya completamente limpio de todo. Aquí controlamos otra vez el peso para que, bueno, se dé realmente lo que se vende. Y aquí ya envasamos. Desde aquí sale directamente a los pales, paletizado, cargado de camiones y al punto de venta para disfrutar de ello. Eso, en cuanto a ese producto, pero aquí vemos que estos caramelos blanditos, de los que me gustan a mí, tienen otro tipo de proceso final. Sí, claro. Bueno, esto al final lo que se le hace es darle una envoltura. En este momento lo que estamos viendo es un caramelo blandito, como dices, de gelatina con pulpas de frutas naturales. Este se utiliza mucho para el tema de cabalgatas de reyes, por su gustosidad, por su blandosidad. Y, dependiendo del cliente que sea, le envasamos con el envoltorio, con el logotipo de cada uno. Julio, más o menos, ¿cuál es ese volumen de producción que tiene la fábrica en este momento? Actualmente estamos fabricando unos 4.000 kilos diarios de productos. Y con el tema del COVID, ¿cómo ha sido esa evolución? Bueno, ha habido mercados que han caído, como hemos comentado antes, todo el tema de hotelería, hoteles y restauración, todo el canal Horeca. Pero bueno, por la contra, estamos haciendo complementos alimenticios, también en forma de gominola, en formato de gominola, que se venden cada vez más. Porque la gente necesita una gominola que sepa buena, pero que además aporte las vitaminas que se necesitan para los grandes. Y seguro que están riquísimas. Igual, sí. Ya habéis visto cuál es ese proceso de fabricación de las chuches. Mira qué rico. Así que nada, compañeros, nosotros nos quedamos aquí, que ahora llega el momento, ya terminado el trabajo, de disfrutar de nuestras chuches. Pues tiene un trabajo complicado el de las chuches, como dice Elena, esas gominolas que encontramos en la tienda. Pero ha sido muy interesante ver cuál es todo ese proceso y, claro, luego, por supuesto, degustarlas. Como nos decía Elena al comienzo de esta sección, una de azúcar y ahora una de salado. Vamos a las patatas revolconas, porque me parece que Elena ha estado en los fogones de Raúl, que prepara unas patatas revolconas impresionantes. Yo no sé si Elena sabe cocinar patatas revolconas. Vamos a ver si sabe hacerlo. No me quieres meter presión, pero bien que ya me la has lanzado. Pero yo creo que nos van a quedar muy ricas, porque hoy estoy con el chef Raúl, que vamos, ya te puedo asegurar que sus platos luego están deliciosos. Chef, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a elaborar esas ricas patatas revolconas, pero ¿cuáles son los ingredientes que ya los tenemos aquí que vamos a necesitar para poder hacerlas? Bueno, pues una receta tradicional que parte de nuestros abuelos y lo que tenían antes los hombres, pues era cositas sencillas. Patatas que cortamos en cachelo, cebolla, ajo, laurel, cayena, sal y luego el propio torreno con el que, con su propia grasa, vamos a arreglarlas con ayuda de pimentón para darle esos sabores tan maravillosos que tienen las patatas revolconas. Pues nos metemos en cocinas y empezamos a preparar. Perfecto, cuando vosotros queráis. Venga, pues nada, lo primero, ya tenemos por aquí alguna cosita preparada para que todos veáis. Tengo por aquí la grasa, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es hacer los torrenos y luego con la propia grasa del torreno es con la que tendríamos que arreglar las patatas. Cuidado no nos salte, ¿vale? Para avanzar un poquito ya lo tenemos casi caliente. Ahora le damos brillo para que veáis cómo va friendo. Cociendo, sería el paso primero porque ya tenemos las patatas, como digo, cociendo, si te acercas, la veréis ahí como ya están haciendo chup chup. Hemos puesto las patatas y también hemos puesto el laurel. Todos los ingredientes, hemos puesto la patata, la cayena, el laurel, la cebolla y el ajo, ¿vale? Todo excepto el propio torreno y el pimentón. Vale. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? Esperar a que se terminen de cocer, que ya casi están a punto, y pasaríamos a machacarlas. Una vez que están machacadas, van cogiendo cuerpo, la propia fécula de la patata es lo que al final le va a dar la consistencia, ¿vale? Por eso las cortamos en cachelo. Si no, las cortaríamos a cuchillo directamente, pero no tienen que cachar. Cogemos la patata y cuando la tenemos en cierto punto, tiramos hacia atrás para que cache. De forma que luego esa fécula es la que le va a dar la textura, por decirlo de alguna forma, a nuestra patata. ¿Cuánto tiempo lo hemos tenido en cocción? Pues esto lo hemos tenido cociendo media hora, tampoco mucho. No es una cantidad excesiva, entonces en media hora la tenemos. Y por aquí, mientras estamos haciendo estos ricos torrenos... Eso es, algo tan típico también de nuestra zona. Ya veis que ahora ya va friendo. En cuanto estén los torrenos hechos, cogeríamos y lo arreglaríamos con la grasa y pimentón. Pero en nuestro caso, mientras se va cocinando, voy a sacar un poquito de la propia grasa, que sería el punto importante para que se me enfríe un pelín y no me queme el pimentón. Porque si lo hago directamente tan caliente, se me quema el pimentón. Entonces voy a sacar un poquito aquí, lo voy a dejar como medio minuto mientras acabo de machacar las patatas para que no se me queme. Y ahora directamente añadiríamos el pimentón, que como habéis visto tenemos por aquí preparado, un buen pimentón, que tenemos muy buenos aquí en Ávila también. Y directamente las arreglaríamos. Vamos a darle medio minutillo en lo que se nos acaba de evaporar el caldo. Pues nosotros, Raúl, si te parece, nos vamos a quedar aquí todavía con nuestros torrenos y con nuestras patatas. Si te parece, en la siguiente conexión nosotros vamos a ver cómo las terminamos de preparar, cómo las emplatamos y lo más importante, cómo las disfrutamos. Desde luego, Elena, esta semana se han puesto las botas entre las gominolas, ahora las patatas revolconas. Estamos deseando saber cómo ha terminado ese plato y cómo le ponen bien de torrenos y bien de ese lomo ahí de olla que tanto nos gusta a todos. Así que bueno, vamos a ver cómo termina ese proceso de las revolconas. ¿Cómo os gusta, eh? ¿Cómo os gusta? Pues nosotros vamos a cumplir con esa petición. Ya tenemos nuestra masa de patata, Raúl, terminada, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué es lo que hemos hecho para que haya cogido este color rojizo? Bueno, pues hemos echado, como habéis visto antes, el pimentón, lo hemos incorporado en la grasa del torreno, calentita, pero sin estar ardiendo para que no se nos queme y se nos quede con esta textura. Ahora ya, ¿qué nos quedaría? Pues directamente emplatar. Nos comentabas que aparte también de ser conocidas como patatas revolconas, tenía otro nombre, ¿verdad? Sí, estaba diciéndoles antes que estamos aquí meneando porque en muchas zonas se le llama patatas meneas, ¿vale? Precisamente por eso, porque las tenemos que menear y romperlas un poquito, sin batidora, por favor, no se utiliza la batidora. Directamente emplatamos y nosotros además del torreno le vamos a dar nuestro punto original. Nosotros tenemos en la carta, la tenemos con lomo de olla que preparamos nosotros y la vamos a poner aquí para que os chupéis los dedos, a ver si os apetece. Decías que no usemos esa batidora porque, claro, si no romperíamos esa textura que hace contraste con la carne y lo que es la masa de patata, ¿verdad? Exacto. Realmente no es un puré de patata, es una patata machacada y lo que tenemos que hacer es probarla como tal. Si nosotros nos liamos a meter la batidora, pues su textura no sería la que buscamos. Entonces aquí tenemos los torrenos que habéis visto también antes, cómo se elaboraban y pasaríamos directamente al emplatado. Y que nos han pedido nuestros compañeros que lo carguemos bien de torrenos, que les gustan mucho a todos los del equipo estos torrenitos tan ricos. Y yo creo que vamos, ahora mismo tienen que estar relamiéndose porque ya no solo torrenos, también lomo. Estas serían nuestras patatas revolconas recién hechas que serían en ración y aquí también, Raúl, tenemos en forma de tapa. Exacto. En Ávila tenemos mucha tradición de aperitivo y lo servimos cualquier día en la barra de nuestros bares y yo creo que también están bien en este momento. Que lo podemos acompañar, por supuesto, con un rico vino o una cerveza también de aquí de la tierra. Eso es, cerveza y vino de la tierra. Por supuesto que sí, tenemos mucho y muy bueno, pues hay que presumir de ello también. El tema de los torrenos, ¿cómo los hemos hecho? ¿Cuánto tiempo los hemos dejado para, sobre todo, que no se nos quemen? Es importante que la panceta esté curada, ¿vale? Muchas veces si está poco hecha, si no ha tenido el tiempo justo de curación, se nos quedan las cortezas blandas. Nosotros la dejamos el tiempo justo y luego nada más que esté en la sartén, cinco minutitos, se queda perfecta. Y eso te he preguntado sobre los torrenos, ¿lo mismo con el lomo de olla, más o menos ese cocinado que debe de tener? El lomo de olla lo dejamos secar, una vez que está en el adobo, lo dejamos secar cinco días y después de que está bien sequito, curadito, lo cortamos en rodajitas de un centímetro, más o menos, bueno, las que habéis visto precisamente, y la freímos. Normalmente freímos en aceite de oliva y luego conservamos en aceite de girasol, ¿vale? Para que luego no coja demasiada fuerza por el oleico del aceite de oliva. Esta sería nuestras ricas patatas revolconas, te lo prometía, bien cargaditas con estos torrenos y con este lomo de olla, y yo con tu permiso, mira lo que tengo por aquí. Así que en honor a todo el programa, me voy a comer este rico torreno, que no lo hemos ganado. ¡Qué rico! Menos mal que estamos todavía de sobremesa y no tenemos el apetito ahí muy abierto, pero si no, era para estar empezando a salivar, como algunos ahí abajo que nos han dicho. Carlos Elíces y Elena Rodríguez estuvieron ahí en los fogones de Raúl y nos estuvieron hablando de las patatas revolconas. Bueno, tendremos a Elena la semana que viene por aquí, y si no, a la próxima. Ella nunca falla, nos trae reportajes muy mojos. Así que vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enfilamos ya nuestra recta final, que es muy musical, como siempre. Después de los consejos publicitarios, nos quedan 15 minutos largos para llegar al final de 8 Magazine Ávila. Ya saben que esto es un programa en directo, es un espacio abierto, martes y miércoles. Entonces, les acompañamos de 4 y media a 6 de la tarde y nos gusta, y lo hacemos siempre, o casi siempre, a veces no da tiempo, nos gusta terminar con música. Y siempre que podemos, traemos aquí a artistas, a músicos, no podemos todavía tener actuaciones en directo debido a la pandemia, pero sí nos hablan de su recorrido artístico y después terminamos con algún vídeo musical que nos han hecho llegar. Es el caso de hoy. Tenemos a un artista con nosotros, se llama Arturo Lozano. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de verte aquí en nuestra casa, en este plató. Espero que estés a gusto y cómodo. Muy a gusto y muy cómodo, por supuesto que sí. Muy bien. Arturo es abulense y es del barrio de la estación, mi barrio, que lo sepan. Nuestro barrio. Nuestro barrio, o sea que somos ahí vecinos de barrio, aunque luego la vida nos ha ido llevando por diferentes derroteros, ¿no, Arturo? Pues sí, la verdad que sí, nos criamos de pequeños en el barrio de la estación y luego pues cada uno nos hemos enfocado en nuestras vidas en otros sitios, pero siempre del barrio de la estación, evidentemente. Siempre del barrio de la estación. Siempre del barrio de la estación. Sí, además Arturo siempre me lo recuerda. ¿Te acuerdas que tú y yo somos del barrio de la estación? Y es cierto que sí. Bueno, y ahí en el barrio de la estación se fraguaron muy buenas historias, algunas muy musicales, porque Arturo desde que es bien joven se ha dedicado a la música, ¿no? Fíjate, Ana, si es curioso que yo de pequeño empecé haciendo procesiones, tú recuerdas las procesiones que hacíamos con los tambores, de verdad, es serio. Y hacíamos procesiones los chavales de nuestro barrio y íbamos por las calles paseando como si fuéramos los de la procesión, ¿no? Y en aquella época empecé tocando las latas de la sardina, en aquella época, ¿no? Y luego, claro, empecé también un poco con mi padre, ¿no? Que era músico, como tú sabes, Ana. Tocaba la guitarra, empecé tocando la guitarra y pues ahí arrancamos con seis años más o menos. Sí, sí, muy jovencito. Muy jovencito. Y desde entonces no lo has dejado. Háblame un poco de cuáles... Se me cayeron los papeles, pero no importa, seguimos. ¿Cuáles son los primeros pasos, Arturo, que has ido dando musicalmente hablando? Los primeros pasos que te decía con mi padre, ¿no? Él estaba en rondalla y yo, bueno, pues, él acompañaba con la guitarra, los acordes y todas estas cositas, ¿no? Entonces, la verdad, en aquella época no era mi estilo de música realmente, ¿no? Porque, bueno, era una forma de aprender a tocar la guitarra, pero yo la iba encauzado por la época de los 70, más o menos, pues otro tipo de música. Empecé a hacer grupitos pequeños y tal. Y luego hubo un cambio, ¿no? De guitarista pasé a tocar la batería. Con nuestro amigo Germán, mi primo Germán, que va a descanse, y nuestro amigo Safa. Empezamos un grupo que se llamaba Saturno. Arrancamos a darle caña al rock, que en aquella época, que no había otro grupo, que nada más que en aquella forma hacíamos todos lo que era el primer pase de lo que era en sí la música de verbena. Y luego nos atrevíamos a hacer rock con el pelo largo y aquellas aventuras. Sí, sí, bueno, además Saturno fue un grupo ahí con mucha solera, muy consistente, en Ávila tenía un prestigio y fuera de Ávila también, ¿no? Sí, sí. La verdad que era curioso porque, como te decía, apostamos nosotros de alguna forma a hacer rock, ¿no? Porque las orquestas típicas anteriores que estaban por ahí, pues hacían ese pase y terminaban así. Nosotros empezamos a arriesgar con temas de los 70, de Asfalto, de Barón Rojo, de Dispalper, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y nos iba muy bien, la verdad que fue una época muy buena y a partir de eso, pues… Tú has seguido con la música y es imparable. Pasaste de la guitarra a la percusión de nuevo, de nuevo digo, porque de pequeño ya estabas ahí con las latas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque éramos, digamos, grupo orquesta, que ya entonces eran orquestas, pero ya éramos grupo orquesta, porque al final hacíamos un poco de música que no hacían otros grupos, ¿no? Y también estaba Lolo en aquella época. Ah, es verdad. ¿Te acuerdas que todavía está Lolo? Sí, sí. Y bueno, luego ya fuimos cambiando de bandas y de formaciones, empecé a hacer tributos tocando la batería con otra gente de Valladolid. Siempre, y bueno, como tú bien sabes, desde la batería pues también se puede cantar, ¿no? Claro. Entonces también cantaba, hacía coros. Miras con Colins. Claro, me iba a decir yo, que no ha dicho palabras, pícolicas y nada, claro, claro. Bueno, y luego, pues, ¿sabes lo que pasó? Que después de todas esas historias, en el 1990, decidí, en 99, perdón, decidí hacer mi propia orquesta, Aroma, en el cual en Cinco Pueblos Son Soles, mi mujer, estuvimos trabajando durante siete años en el Rey de Madrid, aparte de los pueblos y tal. Tuvimos una temporada por ahí viajando también por toda la geografía española, ¿no? Hacíamos muchos días, subíamos a Asturias, bajábamos a Portugal y tal, sí. Y luego, pues, ya con el tiempo, pues, dejamos la orquesta que fuera por otro lado y montamos un dúo, Son Soles y yo. Y algunas veces hemos hecho cuarteto o tríos y... Pero yo siempre, aparte de ese formato que te digo, siempre he estado en bandas y haciendo arreglos para músicos y tal, con la batería, sí. Tu mujer, Son Soles. Son Soles. Que nos estará escuchando. Eso está bien y escuchando, sí, sí. No he podido traerla aquí contigo porque ya sabes que las medidas de seguridad no nos lo permiten, pero la tenemos presente porque ella ahora es parte fundamental de tu espectáculo musical, ¿no? Vuestro, vamos a decir, ¿no? Sí. Claro, ella es el Sol y yo soy el otro Sol, por eso nos llamamos Dos Soles, ¿no? Y la verdad que tenemos un formato que hacemos un tributo a los años 80, 90 y tantos que tocamos desde las canciones típicas de siempre hasta el último que se monta en verano, ¿sabes? Es un formato más tranquilito pero que también tiene su demanda, ¿no? Porque hacemos bodas, eventos privados. Eso te iba a decir, para fiestas más pequeñitas, ¿no? En las que, bueno, pues, estáis ahí los dos con vuestros intes, vuestras cosas, ¿no? Sí, claro. Incluso, Ana, te quería decir que en principio ahora en muchos sitios se llevan muchas las discotecas móviles, como tú sabes. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor en pueblos deciden tener una discoteca móvil grande que empiezan a la una o a las dos de la mañana, pero antes meten un dúo para hacer el primer pase para gente un poco más mayor, a que nosotros cantamos y hacemos de todo, ¿sabes? Sí, bueno, ya me has dicho un poco parte del repertorio, que es amplísimo, pero cuéntame un poco. ¿Qué? A la hora de elegir las canciones para un repertorio, ¿cómo lo hacéis? Bueno, es que cuando te debes a un público que es muy amplio, no puedes decidir. O sea, si tienes un grupo como Raptor Queen, que tengo que decir que es una banda que es de Valladolid, que está tocando mucho tiempo la batería, pues tenemos ese formato que iba exclusivamente para moteros, para fiestas rockeras y tal. Pero cuando tienes un dúo, en este caso tienes que tocar de todo, Ana. No puedes especializarte un poco en un tipo de música en concreto, ¿no? Entonces, pues tocamos desde música pop, música rumbas, pasodobles, alguna cosa, dependiendo un poco de la demanda, ¿no? Pero que es así. Según veas al público, ¿no? Claro, según sea donde estás trabajando. O sea, ¿qué repertorio tenéis? ¿Cuántas canciones, por ejemplo? Pues a lo mejor, pues puedo decirte que a lo mejor puede haber unas ciento y pico o doscientas. Madre mía, y os las sabéis todas de pe a pe. Sí, vamos poniendo una, vamos quitando otra, como tú decías, Ana, dependiendo un poco también del público o donde estés contratado para hacer el bolo, ¿no? Y la verdad que lo atractivo de dos soles es que animamos mucho, interactuamos, ¿no? Porque estamos, nos metemos entre la gente, les hacemos cantar, que es importante, ¿no? Y eso es algo que pasa a la gente de miedo. Bueno, ahora en la pandemia entiendo, Arturo, que lo habéis pasado mal, ¿no? Claro, sí. Como todos los músicos, pero especialmente la gente que os dedicabais a amenizar fiestas o eventos, pues claro, no ha habido fiestas, no ha habido eventos, es muy difícil, ¿no? Hablábamos anteriormente, en programas anteriores, con las orquestas y lo estaban pasando muy mal. Imagino que vosotros también, ¿no? Cuéntame. O a lo mejor un poco más paliado, porque al ser de pequeño formato tenéis más cabida. Sí, pero pasa lo mismo, Ana. Mira, nosotros, recuerdo además, después de todo este confinamiento, de estos meses trágicos duros, tengo que decir que, si no lo digo, es que es como obligación. Mi padre falleció también el mismo día que nació, de verdad, va a hacer un año ahora, nos pilló en pena la pandemia, y recuerdo esos meses tan duros que nosotros hacíamos directo a través de Facebook, poníamos musiquita desde la terraza, y recuerdo el primer bolo que hicimos que fue en San Francisco, en el jardín de San Francisco, como duodos soles, y, bueno, la satisfacción ya de salir a actuar al público, ¿no?, fue brutal, como digo yo, pero la sensación que tú recibes cuando ves a la gente con las mascarillas, que están sentados, aunque se pueden mover los pies y tal, es una sensación de que no hay contacto, como tú decías al principio. Sí, debe ser duro. Es muy duro, Ana, sí. No hay comunicación directa entre eso. Bueno, vamos a terminar con cosas positivas. Claro que sí. Estarán dos minutitos antes de escuchar la música vuestra, con la que vamos a terminar, y me gustaría que me hablaras de proyectos. Siempre vamos a mirar hacia el futuro, y un futuro optimista, además. Por supuesto que sí. Proyectos, bueno, pues ahora estoy haciendo una radio en streaming, que sí, claro, sí, hago entrevistas a compañeros del mundo que son amigos míos, hablamos del mismo idioma, como digo yo, de sus nuevos discos, de sus historias y tal, y proyectos, tampoco se puede pensar en lo que va a ocurrir, porque es que tampoco lo tenemos muy claro, ¿no? Claro. De hecho, Ana, decirte que en otras ocasiones ya teníamos firmar contratos de un año para otro, se movía la agencia de espectáculos, pero es que ahora mismo es que no sabemos qué va a ocurrir. Bueno, pero estáis abiertos a todo lo posible, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí. Y esa radio, a ver si podemos verlo y nos damos cuenta un poco de ese contacto en streaming, además, que tenéis, ¿no? Pues sí. Bueno, Arturo, vamos a ver qué nos has traído para terminar Ocho Magazine, Ávila, nos lo cuentas tú y despedimos con ello, cuéntanoslo. Mira, es un tema de los años 90 de Magneto, que es un grupo que es una versión de Guaya Guaya, que son mexicanos, que es esa canción, que la hacemos a dúo Sonsoles y yo, siempre la llevamos a nuestro espectorio, en la maleta, con los cables, como digo yo, es una canción súper divertida, además, que es muy generosa, ¿no? Porque es muy de esa época, ¿no? Y fue un exitazo, como te estoy diciendo, Vuela, Vuela, que es en español. Y, como te decía, del grupo Magneto, es parte de nuestro repertorio esa canción. Muy bien, pues con Vuela, Vuela, de Magneto, Guaya Guaya, sería un poco el lenguaje que utilizan en la canción. Arturo Lozano nos ha estado contando su vida musical y, por supuesto, Son Sonsoles, que está siempre con él y que ahora forma parte de ese Dos Soles, que esperemos recorráis otra vez la provincia, la región y España. Con esta canción, Arturo, te despedimos, muchas gracias por haber estado aquí, ha sido un placer, gracias por recibir de buen grado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Tatiana, por favor, de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. Esta es tu casa, así que cuando tengáis cosas que contarnos, contad con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias. Nos despedimos con Dos Soles, con esta canción de Magneto, una canción muy animada, de décadas anteriores, pero que seguro que les va a mover un poco los pies. Con ellos nos vamos. Ya saben que la semana que viene, el martes, a partir de las cuatro y media, tenemos una cita. Hasta entonces, cuídense mucho y siempre se lo digo, sean todos lo felices que puedan. Hasta el martes que viene. Cuando pienses que el amor se ha olvidado que estás ahí, Si no puedes ser feliz, no te rindas, puede ocurrir. Vuela, 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 con tu imaginación, volando encontrarás, un mundo nuevo, solo déjate llevar. Vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Vuela, 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 nadie controla tu imagen. Vuela, 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 verás que todo es posible. Vuela, 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 despierta tu mente. Vuela, 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 si estás sola en un rincón, tienes triste el corazón. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela hace falta equipaje, vuela, vuela, nadie controla tu imagen, vuela, vuela, verás que todo es posible, vuela, vuela, despierta tu mente. Unas palmas arriba, sí, duodos soles, volando encontrarás, un mundo nuevo, solo déjate llevar, vuela, vuela, no te haces falta equipaje, vuela, vuela, nadie controla tu imagen, vuela, vuela, verás que todo es posible, vuela, vuela, despierta tu mente, vuela, 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 verás que todo es posible.